paulatinamente la afectación ya en su familia. Como saben, estamos hablando de la huelga de hambre que realicé del 5 al 9 de noviembre en los juzgados de lo civil aquí en Córdoba, Veracruz. Era una protesta por mi hijo, porque no lo veía, pero también a ese niño interior, ese niño que fue lastimado, como lo acabo de leer, por el sistema judicial, porque ahorita ya el niño tiene autoridad para los 11 años ver con quién padre vive, aunque mi hijo no está enterado de eso, pero antes no, aquí había que, si se queda con tu mamá, se queda con tu mamá, y entonces tienes a un padre que está luchando, en el caso de mi padre Mario Cantú, y mi madre no lo dejaba ver, nos tenía hasta encerrados a piedra y lodo, no nos dejaba salir a la calle, porque fueran a sustraernos. Claro que mi padre no tenía esa capacidad económica ni emocional para tenernos, o secuestrarnos, como podíamos decir, o sustraer a los menores. Nada más quería vernos, quería disfrutarnos, pero mi madre, como lo he dicho, una persona muy enferma, porque fue abusada sexualmente por su abuelo. ¿Por qué? Porque a mis abuelos se les ocurrió poner a los abuelitos a cuidar a su niñita, y pues el abuelo tenía una deformación mental y abusó tanto de mi madre como de mi tío. Entonces uno como niño no lo entiende, yo me acabo de enterrar de esto hace cuatro años, tengo 57, a los 52 años me enteré, y digo, bueno, con razón tanto maltrato, tanta golpiza, tanto odio contra el hombre, insultándolo, un día sí y un día no. Entonces era una protesta decir que se cambien el sistema judicial, que entiendan que hay muchos niños que sufrieron, que sufrieron, ahorita yo ya no sufro, ahorita está sufriendo mi hijo porque no me ve, porque le están lavando el cerebro, porque le están diciendo que yo no soy su padre, que no me merezco verlo, y cantidad de cosas, pero era una protesta también personal. Así es, vemos también que precisamente por esta huelga de hambre, donde exigió justicia a nivel del Foro Federal, el Foro Común y Civil, quedó registrada una averiguación previa a la PGR, el 094-2016 del 27 de abril del 2016, y 21 de octubre del 2016, ya en otros temas todavía más delicados. Sin embargo, bueno, saber todo esto que le conllevó, y qué pasó, cómo fue el proceso, qué experiencia nos puede compartir cuando ya está usted ahí enfrentando este reto por ver a su hijo. Bueno, estas averiguaciones vienen como te lo voy a plantear. La vida de Rosa María fue toda una simulación, fue toda una farsa para mantener el estatus de matrimonio, ya que era algo imposible de alcanzar con su manera de vivir. Es y era un regalo para su madre, de que una de las dos hijas pudiera tener un matrimonio legal y religioso. La farsa terminó cuando ella se supo embarazada. Dijo, ya tengo una justificación, un pretexto, ya tengo una manera de controlar a mi pareja, en ese caso mi persona, pues a los seis meses dejó de actuar, dejó de ser la esposa, supuestamente amable y trabajadora, y amorosa, ya no había necesidad de seguir fingiendo. Empezó a despreciarme, empezó el conflicto, perdió el interés en la vida en común, despreció lo que habíamos formado como familia, le pedí que buscara trabajo, dijo que no estaba actualizada, que buscara trabajo de empleada, que no podía, que tenía que cuidar al niño, pues todo eran justificaciones y yo acepté. Dije, bueno, por lo menos tiene el trabajo de cuidar al niño, pero tampoco lo cuidaba, no hacía el aseo de la casa, era supervisar solamente a una trabajadora doméstica, no le gustaba, la terminó despidiendo a la trabajadora doméstica, después descubrí el por qué, pues le impedía actuar a sus anchas, y hacer lo que ella quisiera en la casa, pues no hacía nada, ni siquiera agua para beber, como el agua de Jamaica, estas domésticas duraban un mes o dos, era una rotación de personal impresionante, que ponían en peligro no solamente la vida del niño, sino la de todos, pudiendo entrar cualquier extraño, pudieran asaltar, secuestrar, matarnos, por toda esta rotación de personal. Hacer comida, no, tampoco ir al súper, o supermercado, pues no le daba tiempo, a la larga terminé dándole 50 pesos, para que comiera, en el 2011, en una fonda, pero no comía sola, sino buscaba que sus amiguitos la invitaran a comer, es imposible describir la falta de capacidad, la falta de humanidad, la falta de conciencia de estas personas, que sólo buscan sobrevivir, sólo buscan salir adelante, a su manera. Uno puede pensar que este tipo de personas actúan premeditadamente, o de manera personal, o lo hacen a propósito, no lo considero así, siento que su actuar, que puede haberme la encontrado yo, o cualquier otra persona, porque ellos no distinguen clase social, clase económica, estatus, ni si eres preparado, simplemente actúan porque así les tocó, responden de esta manera, porque no tienen, o no encuentran, otra manera de responder socialmente, hay un daño bastante profundo a nivel mental, no cambian con los años, ni con nada, terminan tomando drogas psiquiátricas, este tipo de personas se le estiman a sí mismo, y a sus amigos, el entorno, y después a la familia, hundiendo a los que están a su lado, como un huracán, un torbellino de caos, hasta destruirse a sí mismo, y terminan aislados, la gente se aleja de ellos, por esta complejidad tan dura de entender, estas personas no buscan ayuda, no buscan mejorarse, no tienen una sensación de que algo no está bien, de buscar a un terapeuta, su sufrimiento y vacío, lo tapan con alcohol, marihuana y otras drogas, ¿qué pasó con el niño? ¿qué pasa con Emilio? pues el descuido de su madre, ella se olvidó de la relación de pareja, pues yo pensé que iba a cuidar al niño, pero también me equivoqué, el bebé que se cayó varias veces de la cama, por más que le decía a su mamá, cuídalo, ella estaba jugando con el celular, viendo los mensajitos, con el whats, porque era su negocio, de la cuna portátil, también lo dejó caer, el niño rodaba por el suelo, la falta de higiene personal, no lo bañaba bien, tuve que aprender a bañarlo, tuvo problemas con el prepucio, se ensucia su penecito, pues también le faltaba higiene, pues provocó que tuviéramos que ir dos o tres ocasiones al médico, para darle limpieza, pues no se le ocurrió limpiar al niño en ese lugar, en una ocasión le salió un caminito de ronchas en la cara, pues era la falta de limpieza de la casa, porque la señora no trapeaba, porque no le gustaba hacer el quehacer, hubo una separación antes del divorcio, el niño visitaba continuamente al médico, me pasaban a mí las recetas, estábamos divorciados o separados, entonces yo veía las recetas, dije bueno, ¿por qué va tanto al médico? ¿por qué tantas infecciones respiratorias? ¿por qué tantas infecciones gastrointestinales? entre ellas la mibiasis, porque la señora se salía a sus negocios, y dejaba al niño atendido por los abuelos, pero los abuelos son gente mayor, que no lo atendían, y el niño que andaba descalzo, en la intemperie se mojaba, por eso los problemas respiratorios, y agarraba la maceta, y agarraba la tierra, como cada 15 días iba al médico, al grado de que el niño ya empezaba a llorar, al entrar al consultorio, levanté un acta por maltrato, y violencia intrafamiliar contra el niño, amanecé a la señora de quitarle al niño, estas son las dos averiguaciones, que yo pensé que había aquí protección del DIF, de violencia intrafamiliar, pero nada más le llamaban la atención a la señora, afortunadamente dejó de enfermarse, pero la protección emocional, pues esa no, no ha alcanzado, y también por los mensajes pornográficos, se los diera a la procuraduría, para que investigue, pero pues no encontró nada, en este país no pasa nada, nos estamos cayendo con el crimen organizado, con la violencia, con el narco, y no pasa nada. Lo más lamentable, porque bueno, uno va buscando la justicia, o que por lo menos atiendan, o den seguimiento a un caso, donde se llevan las evidencias, y tal pareciera que esperan todavía aún más, que termine esto en una tragedia, para que de pronto volteen la vista, y a veces ni así, hemos visto ya cuántos casos ocurren a nivel Estado, a nivel país, de personas desaparecidas, de maltrato, de feminicidio, de abuso infantil, y pareciera que son cosas que se archivan, o no hay interés, no sabemos qué pueda pasar, con este cambio de gobierno, vamos a esperar a ver qué novedades también hay, en el sistema judicial, pero bueno, en este caso, pues eso, todo este cúmulo de situaciones adversas, le llevó a tomar decisiones. Así es, empecé a meter a vigor, a vigor,